Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Vuelo Nocturno. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Recuperándome, yo, no sé, usted tuvo su momento. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría. Voy a decir una cosa. Vuelvo a sentir un sonido raro y me retiro del estudio. No le puedo creer. Lo aclaro. No. Lo aclaro ya, ya, para que queden las cosas, que no haya dudas, que no haya ningún tipo de duda. No, deje. Bueno, un lío bárbaro antes de que empezara el tema de la nueva legislatura y el nuevo presupuesto, digamos, ¿no? Ya hay ruido en la oposición, inclusive hay algunos legisladores electos, que no son justicialistas precisamente, que están muy preocupados y te diría enojados porque habría una intención del oficialismo de aumentar los gastos reservados e incorporar nuevas dependencias. No sé por qué debería tener el ministerio de gobierno debería tener gastos reservados a menos que cambiara la función y ocupara una tarea estratégica en la persecución del delito. No sé, porque eso está reservado hoy. Sí, con un fin específico. Con un fin específico lo puede recibir creo que hoy el presidente del Tribunal Superior, algún organismo de una fuerza de seguridad. ¿Verdad? Pero aumentar los gastos, ¿sabes qué pasa? Genera el derecho a desconfiar que tiene el ciudadano, el que banca, el que paga esos gastos reservados. Por eso me parece que la explicación debiera ser, si es efectivamente así como denuncia algún legislador opositor, opositor estaba Gregorio Hernández Maqueda con ese tema, si esto es así debe ser perfectamente explicado, como para que no quede ninguna duda. Y suspicacias también se crean no solamente en el Poder Legislativo Provincial sino en el Municipal, ¿no? Con los proyectos que se aprobarían mañana, proyectos que tienen que ver con ordenamiento urbano, con excepciones. Cada vez que hay excepciones hay problemas. La excepción... Perdón, no es una cuestión de este gobierno, ¿no? Ramón Mestre como intendente aprobó 31 de esos convenios. Sí, claro. Yo vivo, usted conoce mi casa, yo vivo en un edificio que tiene 4 pisos de altura. ¿Por qué tiene 4 pisos? Porque la verdad en Anza le dice que debe tener en ese barrio 4 pisos. Hace unos años un constructor hizo 6 torres o 5 torres, tiene 12 pisos. ¿Cómo es esto, muchachos? ¿Cobran por eso? Porque yo pienso eso como vecino. El vecino piensa eso. Eso es lo que desacredita a la gente. Después la gente está siempre caliente y por eso aparecen fenómenos extraños en la política y pueden gobernar el país. Porque los supuestos defensores de la democracia lo único que hacen es engrosar sus cuentas bancarias. Flacco favor a 40 años de democracia. Y estaba pensando en esto que decís vos y lo llevo al plano nacional y vemos que la elección se va a terminar decidiendo entre quién tiene o más miedo o entre más bronca. Es decir, todos sentimientos que son negativos. Todos sentimientos negativos, no hay nada. Sobre eso es muy difícil construir un futuro, ¿no? Va a ser muy importante el domingo próximo la realización del debate. Insistimos, como vos lo venimos diciendo siempre en la radio, el debate, los expertos en el tema, los que son coach en este tipo de cuestiones, te dicen claramente que a veces el que no es importante ganar, sino no perder. Si no, no perder. Bueno, nos están haciendo señas que nos tenemos que ir, pero a Gisela Beritier, que te va a contar por qué bajó el dólar el tema del día. Me imagino que lo habrán aprovechado los hinchas de vos que fueran a Brasil, el dólar barato, ¿no? Bien. ¿Vamos nomás con Beritier? ¿Usted tiene que ganarle a Centra? Vamos nomás con Beritier. Gisela, te escuchamos. Disculpanos, por favor, por mano. Bueno, Eduardo, buenas noches. Bueno, estamos viendo que la economía se encuentra al ritmo de las jugadas de los candidatos al balotage y también tratando de percibir qué es lo que va a pasar. De hecho, estamos viviendo momentos en donde el dólar blue está bajando y de repente se nota como cierta calma cambiaria. La realidad es que las razones de esta baja del dólar que ha quedado por debajo de los 900 pesos en 860 en la punta compradora, obedece a cierta percepción del mercado de que esa dolarización extrema, ese dólar pánico que habíamos llamado anteriormente, no se estaría dando a raíz de justamente la posibilidad de que Massa pueda ser el futuro presidente. Un Massa que a su vez ha dicho de que no va a haber una dolarización y sobre todo no va a haber una devaluación brusca y que en definitiva a partir del 15 va a empezar a volver a los saltitos tipo crawling peg. Esto a su vez se suma con el efecto de los distintos dólares exportadores, en donde estamos viendo que se están liquidando exportaciones y esto está aumentando justamente la oferta de divisas, junto con la desdolarización de las inversiones también. Todo esto está justamente impactando en todo lo que es el mercado del dólar blue y también en los dólares financieros, mostrando cierta calma. Calma que hay que decir que es aparente porque la realidad es que cuando uno evalúa cuánto aumentó el dólar desde enero a la fecha, vemos que se amplió bastante. Pero toda esta calma, entre comillas, se está dando justamente en el escenario en donde se están realizando los pagos al Fondo Monetario Internacional. En el día de ayer se pagaron 800 millones de pesos, la semana pasada 2.600, la de la semana pasada con DEX del Banco Central y la de esta semana con yuanes. De hecho, el préstamo de yuanes de 6.500 millones de dólares estaría quedando un remanente de unos 4.500 millones de dólares, que mismo Massa quiere ver cómo maneja esos fondos ante la eventual posibilidad de que él sea presidente y por lo tanto ver esa liquidez de moneda como la va a manejar. La realidad es que la situación del Banco Central sigue siendo crítica porque si bien con estas liquidaciones de exportaciones están aumentando la cantidad de dólares que están comprando las reservas, con los pagos al Fondo Monetario esas reservas quedaron negativas en las reservas netas en el orden de los 11.000 millones de dólares. A su vez también se suma de que a fines de noviembre va a comenzar la negociación con el Fondo Monetario Internacional por el cumplimiento de las metas y ver el último desembolso de 3.300 millones de dólares que debería entrar entre enero y febrero. Ya se anticipa que esta negociación con respecto a las metas va a ser muy difícil, sobre todo porque en agosto se habían comprometido para que justamente esté el desembolso de los 7.500, se habían comprometido al déficit fiscal del 1,9%, cuestión que ahora está bastante comprometida también. Es decir que estamos en un escenario de un dólar calmo con pagos al Fondo Monetario Internacional, pero también con una revisión del fondo en puerta que seguramente la va a terminar de negociar el próximo presidente. Buenas noches. Muy bien, vamos a una breve pausa interesante el panorama que planteó Gisela, sobre todo con lo que viene del FMI, la deuda, todo lo que viene para 2024. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta conversamos con Miguel Siciliano, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Para ver bien, animate a una nueva visión. Somos la Clínica de Ojos Reyes Geovelina. Y si se trata de tu salud visual, tenemos mucho que ver. Clínica de Ojos Reyes Geovelina. Animate a una nueva visión.